Buenas noches, comenzamos con tormentas en Texas, hoy hubo nuevas tormentas, aumentó la cifra de muertos y por la extensión de las inundaciones se declaró zona de desastre en 24 condados de ese estado. Pedro Rojas nos muestra la emergencia en Houston, Dallas y Wharton. Las inundaciones recobran fuerza en el centro y sur del país. En Dallas, las últimas horas han estado marcadas por dramáticos rescates y pérdidas millonarias. Uno de los hechos más sorprendentes fue el momento en el que este oficial de la población de Saxe se había obligado a abandonar su carro patrullero y atarse a una cuerda lanzada desde un helicóptero para ser llevado a una zona segura. Las aguas están subiendo muy rápido y fuerte y nosotros no podemos hacer nada para detenerlas, exclamó el director de manejo de emergencias de Texas. Imágenes similares se registraron en Oklahoma y Kansas, donde además un tornado llegó acompañado de fuerte granizo. Entre tanto, en Houston los ríos siguen desbordándose y en la población de Wharton el alcalde ordenó la evacuación de los vecindarios del oeste de la ciudad. Allí captamos el momento en el que el señor George Montalvo estaba ayudando a empacar a su familia. Usted tiene temor por su hija y por eso ha venido a ayudarlo a que se... Sí, me gustó mucho por ella y viene a ayudarla para acá a sacar cosas para... Para... Expertos del gobierno federal siguen atentamente el ascenso del nivel de las aguas que quedan registrados numéricamente en un monitor. Las comunidades que están bajo orden de evacuación a partir de hoy se encuentran de este lado. Y es que el alcalde de esta ciudad no desea que se produzcan hechos fatales como los registrados en otras ciudades tejanas. Tiene las imágenes vivas, nosotros encontramos un cuerpo. Sí. Usted no quiere ver esa imagen. No, no excusas. Eso no puede ser aquí porque teníamos el tiempo a sacar a todos y no queremos eso y es una cosa que yo no quiero ver aquí. Por otra parte, el alcalde quien fue bombero recuerda los riesgos que él y sus compañeros corrieron en otra inundación ocurrida en el año 2000. ¿Qué les va a pedir? ¿Que se lleven sus pocas pertenencias? ¿Qué les va a pedir? Pues ya tenieron mucho tiempo, dos días, dos y medio de días a sacar todo. Ahora es las personas y sus vehículos. Metrólogos han advertido que un nuevo temporal azotará el área de Houston entre el viernes y mañana del sábado, cuando las aguas del río Colorado alcanzarán su punto más alto. En Wharton, Texas, Pedro Rojas, Univision.